¡Suscríbete al canal! 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 Mérida, Yucatán. Bomba, lindo, hermoso. Dice Alberto, si va a estar el show de Dani Guerra, es suficiente, lleno total. Compadre, no te voy a pagar lo que te debo, como quiera. Tú tienes mucha gente que te sigue, lo que sea de cada quien. Bueno, vamos a ponerle muchas ganas a ese evento. Hoy tenemos un gran programa, viene un gran compañero comediante, que trae muy buenas historias, rutinas y chistes. El señor se llama Jorge Barba. Jorge Barba, fíjate que yo coincidí con él en el Waka Waka y excelente comedia. Una propuesta, fíjate, entre la vieja guardia, que somos nosotros, y la nueva guardia. Me gustó mucho su estilo porque no se pasa la raya, no se mete con la gente y platica muchas anécdotas, anécdotas, perdón, pero de lo que está pasando ahora con los jóvenes. Digo, como joven también de comedia, mucha gente se identifica con él. Saludos a mi vieja que también está viendo el programa, a la doctora Alma, que también anda un poquito tristilla por una situación personal, que le mando un beso, sabe que la quiero mucho, y que el programa de hoy se lo dedico para que esté alegre y la podamos divertir un rato. Saludos a mi compadre, Salomón Delgadillo, que de seguro no tiene nada que hacer más que vernos. Ya está listo el video de Jorge Barba. ¿Por qué ando perdido aquí con la brújula? Hoy es... Andaba, andaba, este... Salomón, un saludo para él, andaba en San Antonio, en el río ahí. ¿San Antonio de la Salazar? No, de San Antonio de Texas. El pedo es que no le rentaron una lancha, le rentaron cuatro para ponerlo en medio. Un saludo, compadito, un abrazo, que tengas muchos éxitos en Dallas. El Delgadito, le dicen a mi compadre. Bueno, pues, este... Oye, Salomón, te tengo una dieta fabulosa para que bajes de peso. ¿Cuál, compadre? No, a ti no, dije, Salomón. Dicen que es bueno una dieta así como basada en repollo, orégano, especias y perejil. Y dijo mi compadre, dijo, pero no me sabe nada, abajo le voy a poner un... este, como un pozole para que sea pánico. No, por eso estás bien panzón, güey. Bueno, ¿ya está listo? Ya estamos listos. Y ahora va a entrar el intro de nuestro comediante invitado. Ya está. ¿Y se imaginan cómo es el taller mecánico de una mujer? Llegas y ves postres de patos desnudos, pitotes por todas partes, güey. ¿A ella no le gustaría Palacio de Hierro ni Bayo Oriente? No. ¿A ella le gustaría Pablo de la Garza, el molde del yompe, güey? Toda la gente la saluda es como un arco en la quincarnación de la mecánica, güey. Y aquí entre nos, entre nos, Mary's bien cachonda, porque ella no se compra sus juguetes sexuales en una sex shop, no. Ella va a un dosón, cabrón. Sí, como un destornillador, pinche cruceta, pinche lubricante W40, pinche aploda todo, güey. Si nunca hay una sex shop, vayan, es bien divertido. Desde que llegas, te sesiones, te vas al carro, te metes un chinga para que nadie te vea, güey. Yo me hice amigo del doña, le dije, güey, ¿por qué no pones combo, güey? Como el de las alitas que nunca ha venido, no sé. Un combo... ¡Listo, señores! ¡Bravo! Bienvenido. Un aplauso para mi compadre, Jorge Barba. Muchas gracias. Muchas gracias. Le sobra la pregunta, ¿por qué Jorge Barba? Anda, de peñón, con chinga. Barba, porque mi mamá se casó con mi papá, que se pida barba. Ah, ¿es en serio? Así se pedía. Entonces, cuando naciste, ya naciste con la barba. Ya, ya tenemos barba y todo. Chichiste mamón, ¿verdad? Así quedó del choque, perdón. Entre las drogas y el choque. Oye, no, es que lo que hice de las drogas es cierto, por eso voy a ver cómo le hago para... Es en serio. Bueno, esa droga es diferente a la otra droga. Y estás hablando de... Por eso publiqué hoy, chinga, ya Diosito, a ver si ahora sí volteas a verme tantito, le digo, porque me descuidaste. O padre, chígate, hay que ser positivos, a lo mejor precisamente porque te estaba viendo no te pasó algo más grande. Exactamente. Fíjate, debemos de tener cuidado con lo que decimos porque no, es que no me quiere, no me cuida, no ve por mí, no me voltea a ver. A veces lo que nos pasa pudo ser peor y gracias a eso no nos pasó algo más grande. ¿Vemos así, Jorge? Vemos lo malo, pero no es lo positivo. A final de cuentas, ahorita estoy aquí presentando un programa donde sé que fue algo material y no fue algo físico. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue porque no sé, o la presentí antes, este, vi a la pasajera, era un pasajero, primero se puso el cinturón adelante, y yo dije, chinga, pues yo también. Primero porque pensé, dije, pues va a decir que le vale madre al conductor. Ok. Entonces me puse también el cinturón y ya no me lo quité. Ok, ok. Y en el segundo viaje, hasta parece que le estoy... En el segundo viaje, este... No, no era FAMSA. No, en el segundo viaje has de cuenta que... Saludos a mi compadre, Luis de la Comedia Show Bar. Ahí estamos, este, en la Comedia. Saludos a Luis, a ver si me da chamba. ¿Cómo se hace? ¿Mes? Ay, no, Quirós, Quirós, llama a Luis Quirós. Saludos. A ver si me da chamba, Luis Quirós. Ahorita que ando bien jodido y necesitado. Yo no quiero chamba, nomás quiero lana. Ah, no, no, pues es que en el pedir es tan largo. Jorge, ¿desde cuándo empieza Jorge Barba en la Comedia? El 22 de este mes cumplí cuatro años. Oye, muy bien. En el 2015 empecé. Los primeros cuatro años. Exactamente. Los primeros, vienen muchos. Sí, este, mi primera vez fue en el Beer Hall en la Ciudad Américo. Ah, muy padre. En un micrófono abierto, este, hice una rutina de tres minutos. Mientras no te metes... Mientras no te metes en el público, ¿qué es el micrófono abierto? Mientras no te metes en el micrófono por el abierto, todo está bueno. Bueno, es que la gente lo conoce como open mic, open mic. Sí, así es. Bueno, yo empecé, yo empecé como estando pero, que es lo de la nueva ola, se puede decir así. Este, pero básicamente, si me preguntan, ¿tú quieres estando pero, comediante? Yo soy comediante. Lo que el cliente me pide y me pague. Así es, exactamente. Yo vi tu show ese día, este, porque siempre llego temprano antes de iniciar el show, pues para ver cómo está la gente y todo el rollo. Claro. Te responde muy bien la gente y lo que yo vi es que tu show está muy estructurado pero con las bases de la comedia antigua, de los monólogos que ahora les dicen stand-up, pero con una temática o no sé cómo decirlo, o un estilo más, más nuevo, porque hablas de, ahorita estábamos viendo el video que Dani te preguntó, que hablaras de qué, de la mecánica o algo así. Ahorita, déjame, ahorita le voy a preguntar. Pero eso me mantuvo a la expectativa de ver que traes una propuesta con bases de la comedia antigua, pero más nueva o más fresca, ¿no? De la actualidad. Pues que al final de cuentas, yo lo que estuve, inicié haciendo esto porque me gustaba. Así es. Y porque nos da hambre. No, posteriormente fue eso. Y después vi que era lo más comercial y que era la comedia y pues es el hecho de escribir tu propia rutina, tu propia comedia. Porque es comedia. Inclusive, si alguien cuenta mi rutina, está hablando de mi vida. Al final de cuentas, todas las cosas que yo cuento en mi rutina es mi vida. Y si la gente se ríe, son de mis tragedias y de lo mal que me ha ido y también de lo bueno. Ya está. Sí, sí. Quiero que me platiques una parte o platícan a la gente una parte de esa rutina que tiene mi novia, la mecánica. Mira, yo tengo un cuate que cuando le habla a la vieja, al vato, en el teléfono dice mecánico Luis, mecánico, eléctrico, plomero, y luego contesta y le dice, mi amor, te habló el mecánico y dijo, pero si le habíamos de mujer, ¿no es eso? Bueno, no. En este caso, una vez, yo tengo soltero ya rato, tengo 36 años. No tienes que decir tanta información. Y mi prima, una prima de que hoy te voy a presentar a una chava, pero es especial, especial en el sentido que ella es mecánica. Ah, de plano. Ella es mecánica y de profesión, tiene su taller mecánico en Pablo de la Garza y toda esa onda. Órale. Y se mete a los cierres, bueno, así. ¿Cómo, cómo? Se mete así a la máquina. Ah, cabrón. Y le va muy bien. Inclusive el norte le hizo un reportaje a ella y su hermana que las dos son mecánicas. A eso me refería, Jorge, de que estás usando cosas que me pasan, pero ya más frescas. Eso es muy diferente. Digo, lo de nosotros también porque usamos las casas. O no sé si a lo mejor, al decir más fresco, estamos hablando de la edad porque tengo un amigo que es de todos conocidos, Rogelio Ramos, un master de los master, que ese canijo se actualiza constantemente y conforme va pasando la edad, él va buscando los nuevos monólogos que le quedan a lo que tiene de acuerdo a esa edad. Exactamente. Que no es fácil porque una cosa es estar vigente y otra cosa es mantenerte. O sea, no solamente eres vigente porque estás en las redes sociales, te estás haciendo de fama porque andas en todos los programas de televisión, qué sé yo, pero una cosa es que te mantengas vigente y otra que te estés renovando constantemente. Eso es lo importante. Pues es el hecho de que en esta carrera que es muy difícil, no es fácil, uno por el tema, hay muchas envidias. No. Hay muchas envidias. No, no, no. Dí nombres, dí nombres. Dí nombres, cabrón. Dí nombres. Es que, Jorge, no te invitamos a esa actitud. No, y el caso es de que, este, no, no va por ese lado si no es el hecho de... No, 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 no. ¿Cómo no? Si uno se pelean porque uno trae lo de uno y de otro, pues yo voy a sacar lo mío y tan amigos como siempre con ellos. Ah, no, espérame. ¿Cuántos años tienes de comediantes? Dos y medio, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. Espera tú tus cuatro más, güey, y vas a ver tus rutinas en toda la demás raza nueva que va empezando. Pues para esas fechas yo voy a tener mucho más rutina. Bueno, qué bueno que lo veas por ese lado. Si la gente te copia algo, ¿qué significa? Pues que les gusta, güey. Que les gusta. Y pues al final... No, no, no. No es que les guste. Lo malo. Lo estás haciendo bien. Pero lo malo, Dani, ¿sabes qué es? Que luego resulta, güey, que lo ven con el otro comediante y lo ven mal hecho, güey. Y luego resulta que cuando te ven a ti te dicen, pues está mejor que el otro, pero pues la rutina que está haciendo ustedes es que el vato da. Hay un compañero que se llama Víctor Merck que le manda un saludo. ¿Qué dice? Sí, tú lo sabes. Otro barbón. Él dice, si vas a agarrar una rutina mía, mejorala. Y yo no te digo nada. Fíjate que eso es... Así es. Es una respuesta muy inteligente porque el Víctor, así, es muy inteligente, güey, muy creativo. Siempre se está renovando. Un saludo para... No, y en esa carrera es muy difícil porque aquí hay comediantes de bares. Hay comediantes de privados y comediantes de redes sociales. ¡Ay! ¿Cómo es eso de comediantes de privado? ¡Ay, güey! Me va al congelo. ¡Eventos! ¡Ah, eventos! ¡Eventos! Mira, mira, mira. Oye, Jorge, ya viste los lentes que trae arroyo. Con estos veo mejor. Oye, pero siempre anda haciendo juego los lentes con algo. ¿Le ves algo rojo? No, ahora no. Imagínate abajo el pantalón. ¿Cómo estará? El mouse. ¿No tiene rojo? ¡Ah, sí, mira! El mouse ahí por la raza. Gracias a Dios que es el mouse. Y el micrófono, compadre, también hace juego. Antes no salió con que está haciendo juego con mi camiseta. ¡Ándale! ¡También! ¡También! Déjame mandar un saludo a... Héctor Barbosa desde Chicago, Illinois, que manda saludos a su hermano Alberto Alvarado. Ahora resulta que nosotros mandamos saludos para alguien más. Imagínate. No, está bien. Fíjate que no has checado bien todos los mensajes, pero a veces sí mandan saludos. Ok, Gerardo Garza, Camarillo, saludos. Kiko Pérez, compadre, Kiko, saludos a Kiko Pérez y sus tacos. Ahorita vamos a hacer la mención de tacos Kiko, Lisi Alvarado, Salomé Gutiérrez, saludos a mi primo Salomé, Beto Salazar, saludos desde Durango, saludos hasta allá, y a Elizabeth Torres Vaquera, que es la del hotel... Acabaron. El Alzheimer, cole caballo. Ah, sí, un saludo para la comadre Elizabeth. Dijo, oh, oh. No, 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 es que de repente, es que estoy tratando de... Hasta yo también dije. Ah, no, no. No, estoy tratando de bajar los mensajes, compadre. No terminaste de platicar de tu novia la mecánica. ¿De ella usaste la idea de tu novia la mecánica o por qué novia la mecánica? Sí, agarré la premisa que la mujer era mecánica. Agarré esa premisa y sobre eso empecé de que... Ahora sí, como quien dice, ahorita bien es un churro mental de que... ¿Y cómo sería una mujer mecánica? ¿Cómo podría ser de que la Ford no se compra juguetes sexuales en una sex shop autosom? No sé. Saludos a la gente de autosom. Ya me imagino con una llave inglesa. Lleva tres goles, ahorita se los cobramos. Cosa que se me ocurre, no sé si ya lo digas o no, se me ocurre que si te peleas con ella, aparte que si te mete una chinga, ¿con qué te golpea? Ah... Eh, eh, eh. Eh, pero no con la llave. Oye, capaz que agarra el gato de autos, ¿verdad? Y fue, está bien pesado. No, no con eso a mi vieja la mecánica y madre es... Y se enoja y me le quita una bujía y yo no le hace ese pedo. Y... Ah, no, está cañado. No, pero... Y es bonito porque la hermana y el cuñado de ella vio la rutina y les gustó. O sea, porque yo no... Yo no me meto con la gente y no los ofendo. Simplemente es sacar la situación absurda y... graciosa, básicamente. Sí, básicamente. Fíjate que, este... La neta... Yo no me imagino, güey, que... O sea, imagínate en vez de una sexo shop de tiendas que ande por el pasillo de las bujías, por ejemplo, ¿qué motor trae la chamaca? ¿Ocho cilindros? ¿O seis? ¿Cuatro? ¿O tres, güey? ¿No sabes? Tira mucho aceite. Ey, el reten, güey. El reten lo trae agua. O el aceite quemado. Hola, se te desplocó el reten. Imagínate un cambio de bujías completo, güey. Este... Buscando pivotes para las llantas, güey. De que... De a ver... ¿De qué medida traes tus pivotes ahí, compadre? Ay, no, no, espérame. El pivote está... Es que déjame te digo, Jorge, ¿qué confianza a mi compadre? A ver, hazla así, compadre. Hazla así. Presume el... No, no, no. Estamos hablando de Jorge. Es que este güey cuando va la... Antes de llegar al programa llega ahí a la vulcanizadora y le ponen treinta y dos libras aquí. Aquí le ponen treinta y dos libras, pero deja tú. Lo conectan desde aquí el vato, aquí le ponen ahí. Mira. Ya. Espérame. Y tú no sabes cuando no llega a la vulca le echa N desde acá. No, 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 no. Mira. Eso sí es mentira, güey. Mientras sea así no se lo parchen todos también. Compadre. No, esa es una vulca en un taller. Ah, ok. Oye, ahí tengo otro tip para tu rutina de la mecánica. Los mecánicos que acostumbran tener en los talleres pegados a las paredes. Ah, sí, los posters, y eso sí lo digo. ¿Y ella qué tiene pegado? No, pues poster de Chayán. Porque todas las mujeres quieren pegar. No, no popar y Chayán te quedan corto. Bueno, porque estoy haciendo el live porque es el programa pero va desnudo. Le voy a regalar con sus pivototes ahí. A tu novia la mecánica le voy a regalar un poster del negro del WhatsApp. Vamos. Ay, chiquito. Oye, le quiero mandar un saludo a mi hija que se conectó también, Lisi Alvarado. Es Alvarado por el segundo apellido de mi esposa. Ya está. Se pone... ¿Qué pregunta por qué? Creo que le da vergüenza decir que su papá es comediante, güey. Saludos. Y al amigo de mi hija Servando Morales que también está conectado. Oye, ¿conoces a Águila Real Mario Barba? Sí, es mi hermano Mario Barba, ¿cómo no? Oye, ¿por qué Águila Real? No sé. Vendo llantos virrines hablando de la mecánica. Hay una tienda que se llama La Águila Real. Es un negocio de auto... Bueno, sí, es una tienda especial para rines y tantos. Bueno, me vi pendejo, pero no me supo corregir adecuadamente. Un saludo a todos los que van a comprar ahí en la lina. Oye, saludos a los de Pablo Lagarza de Autoparte robado y usado. Digo, ¿cómo era? No me les digan nada porque yo ahora con el carro voy a ver si lo puedo rescatar y voy a andar buscando piezas ahí en todo Pablo. El molde el yonca ya... Oye, dijo, me robaron un espejo anoche, no tendrás uno. Dijo, ándale, me dijo, mira, ese lo reconozco, tú eres la calcomanía de mi hija. Y sí, sí pasa ahí. Sí, sí pasa. ¿Te sabes alguna historia o chiste de mecánicos? Ya no de tu novia. ¿De mecánicos? Típico, digo, hay de mecánicos a mecánicos. Saludos a todos los mecánicos. Hoy estuve con uno porque le tocó al carro, al Porsche. Ah, cabrón, tía, es un Porsche. No, 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 al Porsche, lo saqué del Porsche. Ah, ok, ok, ok. Total, fui con el mecánico. Típico de esos mecánicos que son medio chambones y que le digo, oye, jefe, pues el carro está dejando unas gotitas de aceite en la coche. Es que tu vieja se caga que está goteando aceite. Jefe, pues está goteando aceite, que qué tal era bueno hacerle. Y dijo, estación de la juera. Y ya. Pinche pelá, huevón, arréglalo. Y dijo, oye, y luego le piso como a 120 y como que tironea. ¿Qué hacemos? Dijo, pues no le des a 120. Y ya, fácil. Dijo, oiga, ¿sabe qué? Le pongo gasolina chafa y humea. ¿Qué hago? Pues no le eches gasolina chafa. Exacto. vega. Ellos tienen solución para todo. El vato que pidió. Ah, pero eso sí, las tres preguntas, 500 pesos. Mínimo. Mínimo por los honorarios. Sí, sí, sí. Oye, el vato que tocó la puerta de la casa porque hace cosas de lujo con madre en San Pedro del Valle y la chingada y, oiga, no me puede dar chamba, señor. Le digo, sí, ¿sabes qué? Quítame con ese grasante y ese líquido de tíner y lo que tengo ahí aguarrás. Este, quítame las manchas del porche. Dijo, a las dos horas. ¿Quién es? No, señor, ya terminé y ya le quité las manchas que traía el porche. Oye, ¿de dónde sale? Dijo, ¿dónde están? No nos quitaste, güey, aquí está. Ah, yo pensé que hablaba de este porche que está acá. No mames, güey, me mandó la chingada a la pintura del cabrón, güey. Vinga, madre, hijo, de esas veces. De esas veces. Saludos a Luis Fernando Salazar, salud, Correales Dani Guerra y compañía. Saludos. CH Reinis, saludos. Conecten y compartan todos los que están mandando saludos, por favor. Que conecten o que se conecten. Se conecten y que compartan. Bueno, conectados ya están porque están mandando saludos, nada más compartan, no sean gachos para que nos vean más raza. Voy a mandar un saludo para mi gente de Saltillo. Nomás son como tres personas, pero para todos ellos. Claro. Para toda mi gente de Saltillo, voy a estar en Saltillo el sábado 9, o sea, este sábado que viene. ¿Este sábado vas? Este sábado 9, voy a un lugar que se llama Teatro Hidalgo Restaurants Bar. Oye, ¿sabes? Teatro, restaurante. Teatro Hidalgo Restaurants Bar o Restaurants Bar Teatro Hidalgo. Voy a estar ahí el sábado 9 de febrero a las 9 de la noche. Allá los shows son temprano. Allá es vías nocturnas no tan tarde como aquí. Entonces, toda la gente de Saltillo nos vemos en el Teatro Hidalgo, en el restaurante Bar Teatro Hidalgo. Está en la calle Hidalgo, se complicaron mucho con el nombre, fíjate. ¿Cómo se llama Teatro Hidalgo? ¿Por qué? Está en la calle Hidalgo. En la calle Hidalgo, sí. ¿Qué número, compadre? Para los que no saben la panadería Hidalgo. Es bien fácil, ahí en el centro histórico. Ah, ya. En la calle Hidalgo, ahí en el centro histórico, el show es a las 9, vaya, no se lo pierdan. Próximo sábado. Sábado 9. Y tú vas, tú vas el viernes 15. Se la bañaron. Sí, yo voy el próximo viernes, dijiste. Bueno, tú dijiste viernes 15. No me acuerdo, pero me dijeron el día 15. Bueno, creo que va el viernes 15 a Arroyo y el sábado 16 va nuestro compadre Rufo. Rufo. Creo que va el 16. Estaba medio, medio elegante. Ah, oye, entonces están metiendo viernes y sábado. Sí, es viernes y sábado. Yo voy el viernes, que es el día 15, el 14. Raza, no salgan el día 14, vayan a verme ahí al, ¿dónde dijiste, compadre? Estaba en Barrio Hidalgo. Estaba en Barrio Hidalgo. Ahí voy a estar el día 15, viernes, para que se vayan a divertir. Sí, porque el sábado, el jueves 14, no hay lana. Yo no sé por qué el vato ese de Cupido, bien puños, o sea, ¿por qué el 14? Pero te voy a decir un secreto, güey. A ver, después del 14 de febrero, la raza empieza a ahorrar lana, güey. Ajá. Porque los lugares más llenos dicen que son los restaurantes y no es cierto, güey. Son esos chingados hoteles que están en los triángulos de los Bermudas. ¿Y por qué digo que los triángulos de las Bermudas? Porque cuando tú vas atrás de un carro donde va una pareja y apenas da vuelta en la curva antes de que se meta al hotel, donde tú ya los ves, uno de ellos se desapareció, güey, los secuestraron los pintos. Ah, espérame, ya sé por qué, yo creo que como que se le cayó algo y se agachó. También, puede ser. Digo, imagino, no estaba yo ahí. sí, y luego la clásica vocecita, la clásica vocecita. Gordo, ya me canté, gordo, ¿me puedo levantar? No, no, espérame, porque parece que el carro de adelante iba tu hermano y la chica, oh, que la chica balconeándole, el cuñado putito. Bueno, eso me han dicho, ¿eh? Iba con un putito, pues algo así. Te llevaron. Y por eso la raza, por eso la raza, güey, se la pasa todo el año y ya para el 14 de febrero esos lugares los ves más llenos que los restauran. Ah, no, sí, sí, totalmente. ¿Te sabe esto de alguna historia de moteles? De motel. Oye, ¿qué día habrá más movimiento de moteles? ¿El 13 o el 14? O el 15. Yo digo que el día de la secretaria tenía más gente. Eso también es otra fecha. Eso también es otra fecha. Es de cajones. Pero también depende de las ganas del vato, güey. Hay raza que, fíjate, hay raza que está equivocada, que piensan que, pues un vuelve a la vida o unos camarones te van a ayudar, Y fíjate que eso no es la verdad. ¿por qué no? No, güey, la verdad, el secreto son las galletas saladas. La galleta, la galleta salada, porque a la hora que tú estás comiendo tu coctelito con tu galleta y la galletita, se parte la galleta, te cae ahí donde te platiqué. ¿Dónde? Y en la sacudida, güey, es donde viene la estimulación. ahí, ahí se pone. Hay raza que me han platicado que andan después como partiendo nueces así, me han platicado, me han platicado. Oye, ya entiendo ahorita por qué mi vieja nunca me lleva los mariscos, pero cuando anda cachondona me lleva un paquete grandote de galletas. de galletas saladas o de animalitos o de galleta maría. Oye, oye, y le hace así, yo creía que era prodíciaco, no, es para cuando no hay de esas galletas saladas de mantequilla ni galletas saladas, pues de animalitos tiene que sumar eso. Yo sí tengo historias de moteles, tengo muchas historias de moteles. Voy a platicar una que no me deja muy buenos recuerdos. ¿Son historias o anécdotas? Bueno, ¿me permites? Sí, es que si digo anécdotas se va a sentir bien gacho, yo me voy a sentir bien mal y bien pendejo. tranquilo, dale, dale, aquí estamos por favor. Pero voy a decir que es de alguien más. Está bien, al cabo ni cuenta se van a dar. Tengo un amigo que quiso sorprender a su vieja, entonces cada mes iban durante dos años. ¿Cuántos meses hay en dos años? 24. Entonces, las parejitas, o sea, mi cuate y su vieja tenían por costumbre llevarse un jabón de los chiquitillos. ¿Ya ves que? ¡Ay, que te lo roban! No, 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 es como cuando juntas cosas, ¿cómo se llama? Suvenires, coleccionables. Ibas y coleccionábamos, pero me llevaban para el comercio solo. Coleccionaban jabones, entonces, oye, qué chingón, pero porque uno es de un color y otro es, trae un aroma diferente y una figura diferente, entonces. ¿Cómo sabe? Mira, es que se ha ido a corroborarlo. ¿Nunca te has bañado con jabón Venus? No. Te bañas, te lavas la cara y te queda toda pieza, pieza. Pues entonces, la vas abajo. Y la cara también. Te lavas abajo. Oye, te lavas abajo. ¿Cuánto? Unas tres veces o cuatro. Sí, como cuatro. Bueno, ya puedo seguir con mi historia. Pero es que te tienes que jugar para que no se quede. Sí, con mi historia de mi cuate. Ah, sí, claro. Entonces, oye, a los dos años, pues hicieron un chequeo así como que de ver los jabones que cada quien se llevaba, ¿no? Ok. Y oye, mi compadre tenía 24 y la chava tenía 83. ¡Ada, madre! Como que la mujer se llevaba varios en cada vuelta, ¿verdad? Pues... O se llevaba doble o triple. Es que son bien abusivos y las mujeres agarran. Es decir, como Betín, lo que se cae, se cae y agarraba así varios. No, pero en los hoteles nomás te ponen uno, güey. No me han dicho. No entendí por qué ella tenía mucho más que él. Ah, mira, ¿no? No. O trabajaba en la distribuidora, a lo mejor. O juntaba los de la basura. También, puede ser. O el vato está pendejo. Es que no es como que vayas a cualquier centro comercial de que... Ah, voy a comprar un... Aquí no lo venden. Por eso el vato está pendejo. Fíjate, ahí te va. Cuando... No voy a decir quién, pero era el primo de un amigo. El mismo. Ándale, el primo de... De playera roja. Cuando ya quería meter gol en la cancha chica, güey. Cuando ya no estaba... Este... Ya no se conformaba con la manita sudada. A rotar carrera. No, no, no. Fíjate cómo le arrasa, güey. Hasta cambian la forma de hablar. Empiezan como, güey, chiquita. ¿Qué te parece si nos vamos a un lugar donde tú y yo estemos solos? Y ya te como la mujer es más inteligente que el hombre porque voltea y se y te queda viendo y ve para atrás del carro y para adelante. ¿Cómo? ¿Hay alguien más en este carro aparte de ti y de mí? ¿Estás pendejo o qué tienes? Fíjate, ya empiezan ellas a creerse dominar. O sea, en lugar de decir que sí, vamos, no. No, no, no. Te dice, no, este, aquí estamos solo y quita esa cara de cachondo porque no vamos a hacer nada. Te aguitas, guachinga, ya va. Le sacas, ya te, porque la vas a llevar a donde tú quieres. Ellas tienen una palabra que está prohibida que empieza con H y termina con L que no la pueden pronunciar. ¿Sí sabes cuál es, compadre? H y termina, empieza con H y termina con L. Hospital. Sí. Al hospital. No, no, no. No entendí porque tengo el biche chicharote de este tamaño. ¿Qué me dijeron? Al hospital. Al hospital, güey. Por lo menos que estés pensando en, no, esa palabra de OT no la pueden pronunciar. Ok. Entonces tú se las disfrazas. Malo que no pudieron la de la M y termina con L. Ah, no. M con L. Bueno, ahí se las disfrazas y le dices, ¿qué te parece si, este, vamos a un lugar donde tú y yo estemos solos? Pues aquí estamos solos. Bueno, sí, ya sé que estamos solos, pero donde podamos pedir unas cheves, prender el clima, prender la tele del cuarto. Ándale, cabrón, ya le dijiste cuarto. Y ellas ponen una cara de que, ¿qué? Estás estúpido. Claro que no, cabrón. Y quita esa cara de cachondo. No puedo ir a esos lugares porque si se dan cuenta mis padres me desheredan. Compadre, ya cuando pones cara de agüitado y ellas por dentro están pensando, ay, pobrecito, pendejo, ya se agüito. Bueno, bueno, le voy a decir que sí. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Si me llevas a ese lugar me vas a respetar y tú no te rías, ponte serio. ¿Qué? Claro que cuando lleguemos a ese lugar hasta de usted te voy a hablar. ¿Por qué preguntan que si las van a respetar pues si ya saben que la van a llevar al chingado matadero, güey? Eso sí, compadre, finalmente si vas a entrar al cuarto busca, escanea rápido, güey, ¿dónde está el control remoto de la tele? Quítale las baterías, patealo, quiebralo, pero que ella no lo agarre porque donde lo agarre ni prenda la tele. ¡Ay, gordo! Y tú se te cae la cartera del susto. Dice, ya viste, ese negro se parece el de WhatsApp donde volteas, estabas empinadito, ¿sabes qué? No te agachas, te enderezas y a pataditas te llevas la chingada cartera hasta la cama, güey. No se vaya a salir ese pinche negro y nos chingue a los dos hasta en el cuarto. La tecnología no funciona. Y todavía se quedan viendo así al negro de WhatsApp y las comparaciones son muy cabrones, voltean a verte a ti y voltean a ver. ¡Ay! ¿A poco eso existe, güey, y tú lo ves y te aguitas. ¡No! Ese pedo la escanearon, un pedo de esos, claro que no. Es virtual. No, no, eso, eso, no, mira, abrázala, abrázala. ¿Sabes qué? Mejor sabes qué, este, vente para acá, chiquita, ahorita que estemos en plena acción, tú y yo, no te la vas a acabar, mamá. Señores, canción de pesado. Señores, no prometan pendejadas. Mejor díganle, esto es lo que hay, ahí tú sabes cómo te la vas llevando, es para toda la vida, llévatela tranquilita. Es como decirle, ¿has visto a Hulk? Sí, pero en la realidad no, entonces no existe tampoco, eso es lo que estás viendo. Mira, compadre, ya que tocas el tema de Hulk, no sé si han observado, van a decir que, mamón, yo como observo eso, pero hay situaciones que uno observa cómo se transforma cuando se pone verde y lo ganando todo. ¿Y has visto el chorcillo que trae? Sí. Así está la mugrilla. Así está la mugrilla. Pues es que dicen que los que se ponen a hacer mucho ejercicio como mi compadre, empiezan a crecer de acá y de abajo se empieza a rejecer el pedo. No te he visto, güey, no te he visto. Me han dicho que en el gimnasio cuando te quitan los calzoncillos y te vas a empezar a bañar, no se le han asoleado las nalgillas que tienen nalgillas de mandril, mi compadre. Nalgillas de mandril. Saludos a mí. Oye, saludos a todos los mandriles que andan sueltos. Si se está quejando que a mí no se me han asoleado, ¿tú sí? No, yo soy priento, güey, mira, si nada más te enseño acá, soy blanco de donde no me da el pinche sol, güey, que ahorita no me va a dar sol porque no voy a andar en el carro jalando con Uber. ¿Estás yendo al gimnasio? No. A ver si vas, sí, no, estoy jodido el pedo. Pues sí voy, pero... Dice Militos Nava, desde Fresnillo, Zacatecas. Saludos para la raza de Fresnillo, Zacatecas. Cuenten chistes de borrachos. De borrachos. Barba, ¿sabes algún chiste de borrachos? De borrachos. Bueno, cuento uno y mientras tú piensas en uno. A ver, a ver, ¿te parece? Sí, era un pelado que iba vendiendo hot dogs. Ya ves que antes por los bares salías a las 5, 6, 7 de la mañana. Salió el gato pero estúpido lo que le sigue a borracho. Y llevaba un carrito y dijo, lo que traigas, compadre, te ando comprando, ¿qué traes? Y dijo, traigo hot dogs. ¿Qué? ¿Hot dogs? ¿Qué es eso? No mames. Dijo, un hot dog es un perro caliente. Dijo, ah, chinga, ahí adentro traes perros calientes. Dijo, sí. Dijo, no se están, un perro caliente. Dijo, bueno, pues chingame uno. Entonces pone el pan, la salchicha y dice, ¿qué es esto? Dijo, un perro caliente. Dijo, bueno, pues échamelo. Se comió el perro caliente en 3 mordidas. Sí, Juan. Como las muchachas de Frenio Zacatecas. Y oye, y compadre, ¿cuántos traes aparte? Dijo, todos los que usted quiere. Dijo, échame otro. Total se echó, llevaba 5 perros calientes ya. Dijo, compadre, échame el último, pero con otra parte el perro, güey, me está tocando la misma noche. Saludos para mis compadres de Frenio Zacatecas. Frenio Zacatecas, saludos para allá. Oye, el otro que, pues ya sabes, cuando se agarran los compadres, ¿qué onda? Mañana agarramos, sí, vamos a agarrar pedo, que no sé, oye, agarran desde las 12 de la tarde, güey. Y los de esos clásicos borrachos que quieren hacer una mezcla de tequila y caguama. Eran comediantes. Sí, oye, le daban el traguito de tequila a toda la caguama. Y con dos caguamas y dos tequilas se pasaban toda la tarde hasta que llegaba a las 7 de la noche, volvían a pedir otras dos, hasta que uno le dijo, o sea, güey, me acabo de asomar a ver el carro, mira, ven, güey, ¿qué pasó? Se lo llevaron, pero no, güey, ese día, compadre, ya vámonos, dijo, no, 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 güey, eso es la luna, güey, es de noche, güey, no, nada más, eso que está allá es el sol, güey, no, es la luna, no, es el sol y viene un vato metiéndose en la cantina y dice, compadre, antes de que antes, haznos un favor porque estamos en un dilema, eso que está allá arriba ¿eres el sol o el la luna? Sepa la chingada porque yo no soy de este rumbo, cabrón. Uno borracho y otro bien cocos, ¿te acordaste de algo? A ver, pues, puede, es que yo no sé mucho de chistes. Bueno, piénsalo uno, a mí me encanta, digo, la gente pide y Brenda le da el saludo para Dani Guerra y Arroyo desde Mission Texas a la perica, la pomada de la perica. Sí, saludos a la periquita también, saludos hasta Mission Texas. Vamos a hacer las menciones ahorita, era uno de los cuatro y me acuerdo ahorita que decía Arroyo de los vatos que andaban en la cantina, tres días llevaban en la cantina, sí, compadre, vamos a seguir en otra cantina, esa ya me aburrió, tres días. Ah, cabrón, dijo, sobre, compadre, vamos, pero ya no traigo yo dinero y usted, dijo, me quedan cinco bolas, cinco, dijo, sí, compadre, pues no vamos a completar nada, dijo, compadre, ya ves que nunca dice ni madre, téngame confianza, compadre, dijo, a ver, dijo, mire, compadre, vamos a comprar una salchicha y yo me la voy a meter aquí en el zíper, adentro, y así pensando, dijo, como para qué, dijo, compadre, y eso como para qué, con eso aparece dinero, dijo, no, pedimos una cubeta, ya ves, la cubeta, la cubeta, y nos la chupamos, dijo, sí, pero primero, la cubeta, dijo, compadre, nos echamos la cubeta, y ya es la última, compadre, me bajo el zíper, me saco la salchicha, y usted se prende, ah, pero la salchicha, dijo, sí, compadre, la salchicha, primero la salchicha, nos mandó la muerda, ahí estabas, no, el cantinero, dijo, el cantinero nos va a ver, y va a decir, vente hijos viejos, borrachos, sucios, pervertidos, con los bajos rejones, y nos vamos a pagar, sobre, sí, compran la salchicha, hacen todo, como dijo mi compadre, la metieron adentro, sí, pues no se puede afuera, va, pon la salchicha, cierra el zíper, y a la cantina, cubeta, y todo el protocolo, compadre, listo, y aquel como en el motel, se bajó, y se oía, como cuando los perritos, traen sesión, y luego como si traje una tutsi, y se oía, así, los vio el cantinero, y tal cual, dijo, viejos, borrachos, pervertidos, sucios, los van a empinar la cantina, rúmbense, y los corrió, dijo, compadre, sí, jaló, compadre, dijo, otra cantina, otra, oye, cinco días haciendo lo mismo, otra cantina, otra cantina, oye, y otra, y otra, le dijo, compadre, el que es el bajador, el bajador, el de los cambios, dijo, compadre, otra cantina, y el de la salchicha, dijo, no, compadre, vamos a comprar otra salchicha, mejor, dijo, compadre, para que otra salchicha, esa está buena, no, compadre, la salchicha se me cayó, desde la primer correteada, compadre, dijo, ya no traigo nada, compadre, ya no le sale, no, eso, eso, a veces son anécdotas mías, no, no se decide, es el del botel, saludos para Eduardo Esquivel, la gente que se está conectando, bienvenidos, buenas noches, estamos con Jorge Barba, como invitado, y les recordamos que nos ayuden, y agradecemos que compartan la transmisión, y antes se acaba de conectar este, a Alberto Treviño, compadre, un saludo, este, a Adal Treviño, ese, le mandé el enlace para que se conectara, órale, órale, nos vemos, mi gente de Ramos, y de Saltillo, y de alrededores, en el Centro Histórico, en la calle Hidalgo, en el Restaurant Bar, Teatro Hidalgo, este sábado, 9 de febrero, vamos a abrir con comedia, en el Teatro Hidalgo, Restaurant Bar, Teatro Hidalgo, ahí en la calle Hidalgo, en el Centro Histórico, y yo en el mismo lugar, pero el próximo viernes de este al otro, que va a ser el viernes 15 de febrero, vayan, se van a divertir, vamos a hablar de las parejas, cuando apenas son amigos, que se andan conociendo, que van a hablar de las parejas, cuando ya son novios, y cuando van al hotel, y todo lo que pasa, y vamos a platicar de cuando ya están casados, fíjate, las mentiras de soltero, no son igual que las mentiras de casado, y les voy a dar muchos tips, para los que están casados, y se casaron con un gorila, perdón, este, con su señor esposa, con todo respeto, ahí les voy a enseñar claves, para que ya no los regañen, como a mí, cabrón, cuando yo recién me casé, no sabía cómo me iba a ir, me dice mi vieja, necesito que te pongas a planchar, a planchar, está bien babosa, yo seguí lavando, ándele cabrón, y ahí les voy a enseñar varias cosas, ¿y quién ganó? Pues mi vieja, no me estás viendo, que todavía estoy jalando, la vajera, ya me traía hasta nubes, y ayer me di en la madre, oye, no me puedes lavar aquí, ¿eh? No, 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 ya, ya pasó, no te oí, abusas porque traigo nomás el oído, güey, por el otro, me lavas aquí abajo, pero deberías escuchar con esto, ¿no? No, pero de esto estoy sordo, güey, por eso me lo pongo de este lado, cámbiense de lugar, en uno casi no oído, en el otro, menos, menos, a ver si me acuerdo de un chiste que contaba, espérame, espérame, ahorita que decir, es que yo asocio todo un chiste, sí, y andaba un cuate que llega a la casa, y toca la puerta, y era la suegra, y la suegra estaba sorda, qué bendición que las suegras estén sordas, saludos a todas las suegras, sordas, nada más a ellas, sí, a las sordas, y abre la puerta, y era la suegra, y le dice, hola suegra, hija de su pinche madre, ¿de dónde viene? y pues como no la oía, dijo, vengo de comprar un audífono, mijito, qué chingas, el pozo, dijo, para escucharle bien, hijo de, fíjate que, este, bueno, iba a contar un chiste, de don Jesús, ¿cómo se llama? González Chichaz, ¿cómo no? que entraba un pelado de una cantina, y, hola pinche Godínez, hijo de tu puta madre, cuántos años sin verte, cabrón, pichame una cerveza, y le dice el gato, pues, ¿sabes qué, güey? Después, una cerveza, dos cervezas, ay pinche güey, tantos años de que no nos veíamos, tú y hijo de tu pinche madre, la cuarta cerveza, le dije, mire, por cortesía, le piché cuatro cervezas, ni soy Godínez, ni soy ningún hijo de su puta madre, dice, pinche madre, y ya no le picho ni madre, pinche viejo gorrón, uuuh, ya hubo pedo, pinche vato tan delicado, Godínez, no eras así, ¿cómo has cambiado, cabrón? No, está bueno, güey, ahí te ves, güey, y se salió, no, digo, pues, ya iba medio pedo, ya había llegado pedo, oye, se mete, pues, esas cantinas que tienen en la esquina, doble puerta, ¿dónde se va metiendo en la puerta, enseguida y dice, ¿dónde pinche Godínez, hijo de tu puta madre? No te acabo de confundir con un hijo de su puta madre, aquí a la vuelta, cabrón, pínchame una cerveza, güey. Jorge, platícanos un poquito de ti, ¿alguna experiencia que recuerdes que haya salido algo como no quisieras que hubiera salido? Sí, es importante. ¿Cómo te fue las primeras veces? Algo del público, algo del equipo de sonido, algo que se te hiciera tarde, algo que te haya hecho crecer como comediante. Lo que me ha hecho crecer pasó hace dos semanas. Ustedes saben que el hacer comedia no es sencillo porque tienes que mostrar una cara, una sonrisa, yo traía problemas, este, por si ningún lado. ¿De elección? No, eso no. Saludo a la gente, mis amigos del Boston. Oye, este, tienes que subir una sonrisa con toda la actitud y animar a la gente y estar todo muy bien. Y pasa que en el evento una mujer va a estar grite, 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 no, no pasa eso. Y gracias a Dios ya traemos la manera de cómo. Controlar. Controlarlo y hacerlo parte del show. Claro. Para que reírnos todos, no de ella, reírnos todos. Y termino el show y yo con esa cara de que ya, gracias a usted ya terminé ya para descansar, qué sé yo. Se acerca a esa persona y me dice, oye, nomás te quiero decir una cosa. Me he intentado suicidar varias veces. Ay, cabrón. Y hoy me hiciste reír mucho. Claro. Te agradezco mucho por lo que hiciste hoy. Y dije, ay, siendo que no estaba ni al 100% de mi mente. ¿Por qué no andamos al 100? Por problemas como todos económicos, problemas, este, que me chocó un Uber. Nada. Ay, vaya a ser. Ay, ya sé. Oye, Jorge, a ti también te chingaron los dos compañeros de seguros. Los que no se quieren hacer responsables. No, no, no. Estos son problemas que uno dice, gracias Dios porque tengo vida, tengo salud, tengo trabajo, tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta hacer y que lo paguen. La verdad, hay veces que no pago por tonterías. te diviertes. Pero fíjate, lo más importante, y mi compadre no me va a desmentir, que es una satisfacción. A veces nos subimos con una máscara. Sí. Nos subimos con una máscara. La gente no sabe las broncas que traemos encima. Cuando tienes un pariente enfermo, cuando te tocó algún familiar que falleció, tú tienes que subirte y demostrarle al público que eres comediante y que se van a divertir contigo. Y fíjate que algo muy importante, no sé si tú lo hayas hecho, a mí me pasó de consejo, tuve la suerte de trabajar con Teo González y con Jorge Falcón. Yo abriendo el show, era el primer comediante en el Unicornio Azul, un saludo para la gente del Unicornio, que es muy buena escuela. Y me tocó ser el primer comediante, y obviamente pues terminas y te vas al camerino donde ellos están, a platicar, a que te den consejos y todo eso. Y recuerdo muy bien que me dijo Jorge Falcón, que es el que usa más esto, esta técnica, me dice la técnica de la cara, de hacer todos esos gestos y todo eso. Ricardo, ponte enfrente del espejo. Empieza a contar tu historia haciendo las caras. Yo en este caso traía una rutina de doble personalidad. Ricardo Arroyo y el papel de la mujer. Entonces él me decía, cuando logres hacer los gestos y las caras en el espejo y tú te rías de cómo te ves, eso se lo vas a transmitir al público. Y grábate las posiciones de cómo hiciste los gestos, cómo sonreíste, cómo gritaste, todo eso, suma. Y eso es lo importante, porque a diferencia del stand-up, yo te voy a decir eso, que yo he visto, no he visto ninguno, compadre Dani, no he visto ninguno, salvo, ¿sabes quién? Tuve el gusto de verla, creo que tú también, el día que este Marlon Chau cumplió años y nos invitó, y que estaba ahí la comediante, bueno, es actriz más que nada, Alex Deley, es una chavita gordita, excelente artista, pero como stand-up, pero yo no la veía ubicada. Entonces yo pensé, dije, pues voy a contar chistes, pues que se sabe ella entre la raza, lo que tú quieras, no cabrón, se aventó una rutina completita, como casi de 15 minutos, esa parte de su rutina, donde hablaba de sexo oral, su primera experiencia, no, 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 yo estaba cagado a risa, güey, y a la verdad de que, ¿por qué? Porque hacía gestos, porque hacía muecas, se levantaba, al rato estaba triste, al rato hacía como que se estaba vomitando, y eso es lo que muchos stand-up, pero no lo hacen, nada más es platicar, y está con Mario, o sea, hay gente que les gusta ese tipo de comedia, ¿verdad? Yo defino un comediante o stand-up pero, como un mago, porque tienes que decir las palabras correctas, la ensonación correcta, la cara correcta, y los tiempos perfectos para hacer reír a la gente. En el momento adecuado, en el momento adecuado. Y sobre todo darle tiempo a la gente que descanse con la risa, porque esta es la diferencia del comediante amateur, que está platicando algo, la gente se explota de risa, y sigue hablando, y ya no los escuchan. Disfruta la risa, disfruta la risa. Déjalos que terminen de reírse, y entonces arrancas. Ese es el time, ese es el time que debes hacer. A mí también pasó otra historia que me marcó, y me pasó que en este diciembre me volví a encontrar a una persona involucrada en ese evento, de un evento donde no había luz, y era de noche, y era de noche, y este... Nomás te reías para que vieran dónde andas. Aquí andas, aquí andas, aquí andas. Aquí estoy. Y pues los asistentes sacaron sus celulares, como era la manera de que se viera luz. Ah, qué chico. Yo me puse un celular para que era más historia de miedo que nada. Choqué. El longe moco. Y me vendé hacia el evento y estuvo muy bonito, porque era un cumpleaños de una chava, era fácil, como 80 personas, y de ese diciembre me encontré una chava, y me dice, oye, tú fuiste a un evento, ¿hace cuánto? Yo fui a un evento donde tú subiste, y le pregunto, y me fue bien. Porque pasa que no puede ir mal. Sabes que yo pregunto lo mismo. Bueno, ahorita que termines te voy a decir. Y este, dijo, no, te fue muy bien porque fue el evento donde no hubo luz, y dije, ay, cómo no. Y son de esos eventos que nunca se te olviden. Cuando a mí me toca, que alguien me dice, oye, estuviste conmigo, y a veces digo, tú tienes cuatro años, Arroyo tiene 20, yo tengo 25 en esto, y no terminas de conocer y aprender de la gente. Que, oye, usted fue a mi despedida hace como seis años. A veces no te acuerdas ni del mes pasado. Sí. O del año pasado. No porque tengamos mucho, sino porque no tienes esa frescura en la mente. O cuando te dicen, cuéntale, ven, tú sucedió esto a la monja, te quedó grabado. Yo siempre les digo, y si se rió. Y me dice, sí, oye, sí me río. Ah, qué bueno, le digo, porque a veces nos va mal. Ya estamos de los demás. Y no los reír. Yo creo que si no se hubiera ido bien, no se hubiera acercado. Sí, es un recurso de hacerle reír de nuevo. Sí, totalmente. Y fíjate que esas cosas, cada vez que te pasa algo nuevo, se te queda bien grabado. Y esas son las tablas que con los años vas agarrando. Totalmente. Porque nunca va a ser el mismo público. Es como el que pinta un cuadro, el cuadro nunca va a ser igual. Pintaste uno, y si quieres imitar otro, siempre va a haber un detalle diferente. Realmente así es el show de un comediante. Un día lo hiciste de una forma, aunque hables del mismo tema y traigas el show todo estructurado, siempre va a haber algo que va a surgir ahí, o algo que se te viene en ese momento a la cabeza y dices, ay, cabrón, eso está de moda y lo metes. Y eso es como va a ir creciendo poco a poco tu show. Yo tenía un show muy, muy tranquilito. Pues sí prendía, pero ya después empecé yo a estructurar lo que era ya mi show, que es el que traigo ahorita. Y traigo tres horas de comedia. ¡Wow! Lo que hago, ¿sabes qué, Jorge? Es que tengo un show como si fuera de tres horas completo, pero lo mutilo. Y entonces el final de los tres lo pongo, bueno, en el final de las tres horas, cuando hago las tres horas, lo parto en tres horas, y entonces una hora el show y hago el mismo final. Otra hora, en otra parte, porque te da la oportunidad de esto. Si a la gente le gustó lo tuyo y regresas al mismo lugar, a veces llegas con una propuesta diferente porque te vas haciendo de seguidores y entonces dicen, puta, pues trae la misma comedia de siempre, ¿no? Ya me aburrió. Entonces esa es la idea, de ir cambiando poco a poco. Sí, a mí me ha pasado que me contrataron tres veces la misma familia. ¡Qué valor! Sí, y les agradezco. ¡A ver vosotros, eh! ¿Y qué te dijeron? Oye, este, no traes otro showcito, vas a hacer el mismo la vez pasada. el tema es de que, en base a que me ha sucedido eso, cada evento que tengo en algún bar, porque es muy diferente ir a un micrófono abierto para probar material en stand-up, que se rea de una cosa los chavos y otra cosa la gente adulta, por así llamarlo. Y saco de cinco a siete minutos nuevos en comedia. ¿Jalo? Muy bien, ese se queda. ¿Para qué? Para que cuando estemos privados, renovarles quizás unos 20, 30 minutos más. Exactamente. Si les modificas una parte, saludos a Jorge Méndez, también te manda saludos al compañero. comparito, muchas gracias por tus palabras y los mensajes que me mandaste. Saludos a mi compadre Paco Morales, amigo desde la infancia, de hace 10 años, fíjate, de la infancia de hace 10 años. Ese ya es mayate con derechos. Bueno, déjame no. Saludos a mi compadre Rodolfo Montiguerra, que también te manda saludos, Jorge. Saludos a la gente del Tabernau. y el Tabernau, el Tabernau. Tabernau. Bueno, acá aquí no hice diferente. Y una corrección con la fecha de Saltillo. Arroyo, digo, Adal decía que tú ibas el 16. No, voy el 15. El 16 va Rufo y el 15 va Arroyo. Nos vemos este sábado 9, a mi gente de Saltillo Ramos Arispe, en el restaurant Bar Teatro Hidalgo, ahí en el Centro Histórico, en la calle Hidalgo. Vayan, no falten, se la van a pasar sabroso. Pero Alberto nunca dijo cuándo voy yo, pero bueno, gracias. Saludos. Ah, bueno, es que no han negociado con él. Sí, exactamente. Oye, y el otro que estabas diciendo, también para decirle, el Francisco Morales, el que dijeron. De la infancia. No, entonces no es ese. ¿Cuál es el? Tabernabéu. Sí, el de Rodolfo Monti. Rodolfo Monti, llévanos, güey, tres shows a toda madre, tres shows diferentes, nomás dinos cuándo y nos arreglamos. Mira, vamos a ser más elegantes, de los tres, dos están con madre, pero, pues para que le atines, ¿cuáles son? Entonces, te tienes que llevar a los tres. Tienes que llevar a los tres. Ahí estuvimos ahí, este, la semana pasada con, ¿dónde queda, compadre? Está en Garcesada, donde es Plaza Las Villas. Plaza Las Villas, sí, exactamente. ¿Cuál es ese? Plaza Las Villas. Ah, en Garcesada. Enfrente de un pollo crazy, enfrente. Un pollo crazy. Un pollo loco. Ya, porque ya no. Vas por la carretera, pasando las torres en el primer retorno, te vas de regreso, y la primera plaza que tengas de la derecha, pasando las. Ya. Sí, estuvimos la semana pasada, hay un evento de beneficio por Dani, que es una, unos. Sí, que estoy pendejo. No, Otro, otro Dani. Otro Dani, este, se puso muy bonito, estuvimos Luis Martínez y Alma Blanco ahí, este, haciendo, estando, y muy bonito la verdad de la gente. Oye, un saludo para Alma Blanco, yo sé que a lo mejor no se está viendo, porque a estas horas está con su programa en la noche. es de D-99. No, ya está en Dictal. Ah, qué bueno. D-102.9, D-102.9, un saludo para Alma. Dimas, Dimas de Anda, saludos. La gente del North Comedy, saludos. Bueno, hay que imitar a Alma también, nomás hay que checar su chica. Cuando buscan, yo solamente les digo, ella para las 8, ella está libre, es que ella está de 5 a 8 de la noche en radio. Es lo que te iba a decir. Pero está, yo la voy a un rey, del centro de Pacaso, bueno, la oía en el carro, ya me chingué, ya no. Dice Alma Arroyo, que gracias a irte oyendo, por chapo. Ah, ya era domingo, ya él descansó, güey. No, no, ¿Se sabe de algún chiste de choques? No, güey, ni me acuerdo. Compadre, tenemos que reír el texto de hoy, aunque te estés muriendo, sonríe. Bueno, ahorita que me acabas de decir, ¿te acuerdas de un chiste de choques? Haz de cuenta que estaba viendo otra vez el pinche carro pasando y ensartando. ¿De qué color era? Era color azul, marino o negro. Pero ya quedó como blanquito, ¿no? Sí, por el mío, que se embarró todo el carro. Bueno, resulta que un gallego se pasó un alto y madre, güey, lo ensartó otro, un trailer, para cambiarle el choque. Lo ensartó un trailer y dijo, coño, dijo, que acabase de pasarme, haciendo a tu madre, mi carrito, y era nuevo, lo acabo de sacar de la agencia, con mucho esfuerzo y sacrificio, y mire toda la chinga, que se le paró a mi carrito con su trailer. Dijo, mira compadre, se dio cuenta que era gallego, dijo, este está bien pendejo, dijo, mira, no te preocupes, tu carro trae mofles, dijo, coño, claro que sí, pues si es nuevo, tiene que traer mofles, dijo, bueno, mira, sóplele por el mofles, dijo, hombre, que usted es el pendejo, que le va a estar soplando por el mofles, dijo, ¿como para qué? Mira, sóplele por el mofles, tres minutos y medio, y se va a empezar a inflar tu carro, y ya se le va a salir el choque, hombre, pero usted está seguro que con tres minutos y medio, va a ser suficiente para sacar todo el madrazo que usted le pudo concentrar, le dijo, tres minutos y medio, tres minutos y medio, y dijo, hombre, va a cargar el que hay claro, dijo, muchas gracias señor, dijo, se va a malo, ahorita le pido un par tres minutos por el mofles, tres minutos y medio, dijo, adiós, y se va al trailer, y dijo, pinche gallo, pendejo, oye, y que llegó, venan, dijo, ¿qué pasó, José? dijo, ¿qué pasó, venan? dijo, hombre, lo que pasa es que tuve un percance aquí, y un señor muy amable, en un trailer, dijo que me chocó, y me da la solución para, bueno, para todo ese pedo, ¿no? pinche desesperación, dijo, y me dijo que le soplara tres minutos y medio, pero dijo, como que ya me pasó un poquito, y no se inflachó, que dijo, coño, y como cuánto, y dijo, tres horas, dijo, soplándole, y no, dijo, dijo, si será el pendejo, dijo, tiene que subir el vidrio primero, te está saliendo la iris, saludos a todos los gallegos, a Gerard, saludos, oye, ¿qué recursos has sacado cuando te toca un público difícil, de esos de los que se sientan así? los mando a chingar a su madre, me pongo a platicar con ellos, es el platicarles, a ver, a ver, vamos a ponerles top a mi rutina, es, a ver, preguntarle, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? no por, yo ni se me he hecho diciendo, yo digo divertirme con ustedes, no de ustedes, si les pregunto su nombre, es para interactuar, no para tirarles carro, aquí es divertirnos todos, y si quieres interactuar, vamos a divertirnos todos, no solamente nosotros dos, y así se acabó, ¿verdad? y es lo que pongo, y empezamos, ¿cómo te llamas canal? Albert, mucho gusto Alberto, bienvenido, Jorge Barba, usted se ahorita tal, o sea, empezamos sin platicarles, y a mí me gusta mucho lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía Platanito, que le preguntó los nombres, y se supo los nombres como de ocho personas, yo he ligado cinco nada más, no, yo sí lo hago, yo voy a bares, cuando hay poca gente, yo abuso del recurso de, ¿qué quieres un chiste? sí, entonces, le doy gusto a la gente, bueno, ya son poquitos, como si tú vas a platicar, me salgo de mi rutina a ver, un chiste de gallegos, de políticos, de gangosos, de pericos, de tabranachos, de choque, digo, perdón, perdón, y le vas cambiando la situación, y le pones atención a esa persona, y lo haces como dices tú, le pones esa atención, exacto, es darle esa atención al público, y de que, tú sabes que tienes una rutina quizás, tigres a rayados, amigo, ¿quién le vas? tigres a rayados, ah, ok, sultanes, ah, tengo algo de sultanes, o tigres a rayados, tengo algo de tigres, es algo de rayados, o sea, pero es dar la atención, involucrarlos, y este, inclusive me pasó que en el Escocés, es que desgraciadamente, el Escocés es un lugar que está en el objetivo, donde cada jueves, suelen hacer 5 o 7 minutos, de material nuevo de estándar, es micrófono abierto, y fuimos a un show, y una señorita está, habla y habla en todos los shows, y le pregunto, este, ¿quiénes son casados? y levanta la mano, y grita, yo soy casada, y le digo, ¿quién dijo eso? yo, este, ah, ok, gracias, como diciéndole, ya, gracias, o sea, sí, pero vengo sola, ah, ok, qué triste, me dice, no, es que, yo vengo sola, ah, pues qué triste, me dice, no, qué padre, me dice, no, qué triste, que estás hablando, o sea, como diciéndole, sí, fue sarcasmo, y toda la gente, fue un aplauso, una carcajada, pero porque ya tenía a toda la gente harta, sí, a veces te quedas callado, y se oye nomás esa persona, y el público se encarga, de pedir, inclusive yo a veces digo, cánese, que estén hablando, hasta que sienten el silencio, es de que, gracias, estamos llevando un momento de comedia, este, ¿qué les hace falta? Cheve, Botana, ¿qué les falta? Yo ya que le comentas, este, yo en lo personal, me pasó un 10 de mayo, güey, eran puras señoras, en el, ¿cómo se llama? El polivalente, polivalente de Pemex, en Caderita, y no les, no les pusieron mesas, a las señoras, les pusieron las sillas, como si fuera un teatro, estaba haciendo un calor de la chingada, que con todos los climas, que tenían ellos ahí, de esos mini split, que tenían 20 de cada lado, se sentía un calor espantoso, que las señoras, después de su merienda, empezaron a echarse aire, y había una señora delante, como 78 años, y dentro de mi show, yo, yo traigo un encendedor, porque hago algo de magia, traigo un encendedor, cipo normal de ese tamaño, y llega un momento, que más delante de mi show, lo busco, y hago como que no lo encuentro, y resulta que en mi mesa, donde tengo algunos artículos, hago como que, ah, ya lo encontré, aquí está, ¿no? Pero el encendedor, está de este tamaño, ya, ya es grandote, entonces creo que, no sé si te quedaste, es el día que me tocó, jalar ahí contigo también, el guaca guaca, lo abro, la gente piensa que es de tu mirilla, y no, trae su perilla, para la chispa, y la llama está de este pelo, entonces ahí es donde se dan cuenta, de que, ay cabrón, entonces se ríen, y entonces yo espero, que termine la risa, y con el encendedor así en la mano, les hago, ¿qué? ¿por qué la risa? Yo todo lo tengo grande en mi casa, afortunadamente, y la señora empezó, pues en su casa, porque aquí no se le ve ni madre, oiga, y ya la madre, cariño, siguió gritando, la tenía casi adelante, interrumpiendo, y interrumpiendo, y resulta que, ya era muy fastidioso, y me estaba desconcentrando, entonces llegó un momento, que yo empecé a bajar la voz, que era lo que estabas hablando tú, empiezo a bajar cada vez más la voz, y más, y más, hasta que las señoras, la callaron, ya cállese, ya, déjenlo trabajar, y la chinga, y ahí fue donde yo entro, a salvar a la señora, pero con desmadre también, porque le dije, tranquilas amigas, tranquilas, déjenla que grite la señora, no se engacha, lo que pasa es que ya su viejo, la agarra chingadasos, y no la deja gritar, allá, a huevo, y entonces toda la gente, empezó a aplaudir, y empezaron a cagarse de risa, o sea, tienes que voltearle a la gente, sin que tú le digas, yo no entiendo, porque a la gente le gusta, que se los madreen, algunos sí, para la gente, es que no, en este diciembre, chihuahua, bueno, después de que le dije a esta señora, de que qué triste, porque tal, me acerqué con ella, y le dije, o sea, es que es comedia, y me dice, no, al contrario, perdón, sí me di cuenta, y le dije, ok, perfecto, en un evento privado, estaba medio difícil, el público, empecé a interactuar con la gente, y había un señor de sombrero, ¿cómo estás? ¿cómo estás señor? Oiga, la verdad, felicidades, porque muy poca gente ya se viste de sombrero, botas, había billitos, y había otro señor, pero me he escondido, y oiga señor, el de sombrero, el otro, nada, me abajé al escenario, el de abajo, se sale del lugar, ah cabrón, ay canijo, y regreso al escenario, y pues por más que intenté, 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 no, pues terminé el evento, este, 40 minutos de una hora, este, que es cuando se te hacen eternos, sí, totalmente, y hablé con los reinos, ¿sabes qué? pues se me salió el control, ya nos encerramos con lo económico, vacú, me lo cuenta el señor, señor, ¿qué pasó? no fui ofensivo, no, lo que pasa es que yo no interactúo con la gente, si para venir aquí, me tuve que venir temprano, para ver un lugar, donde nadie me viera, o sea, muy cohibido, muy timo, muy cohibido, dije, ¿sabes qué? disculpe, no, 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 muy bien el show, nada, ya que ya me lo he hecho a perra, chula, ¿dónde te encuentran la gente en redes sociales? en Facebook, vengo como Jorge Barba, en Instagram, vengo como Barba Stand Up, este, y ya, vámonos, este, en Twitter, vengo como J, o sea, no me lo sé, a los de Famsano, ¿verdad? J Barbaján en Twitter, sí, no, ok, no, los de American Express me están a olvidar, pero no, a rollo, tu teléfono de contratación es porque repito dos meses, mi número es 818-024-8036, 818-024-8036, igualmente pueden mandar algún inbox en mi página de Facebook, Jorge Barba, y ahí estoy, si te quieres divertir bien, Jorge Barba es una excelente opción, sobre todo para la gente de jóvenes y adultos. Recuerden, mañana, martes, yo tengo mi programa de coaching, de cuestión motivacional, cuestión de superación personal, y todos esos detalles, sí, 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 así quedó de anoche, ¿cierto? Martes a las 7, todos los martes de mañana es nuestro tercer programa, con mi colega Javier Escamilla, terapeuta, el programa se llama Mejora tu vida sonriendo, y el puro texto te dice todo, no te pierdes mañana el programa, ¿de qué va a ser el tema de mañana? Mañana vamos a platicar de lo que casi no hay en Monterrey, de cuando la gente te tira un rollo, y te tiene envidia, y está hablando a tu espalda, entonces mañana vamos a platicar, estás hablando de otro Monterrey, ¿verdad? Sí, pero mañana vamos a platicar de cosas de trabajo, no de comedia, ah, ok, entonces mañana Mejora tu vida sonriendo, es una transmisión igual que hoy de Facebook Live, a las 7, denle like por favor, eso es a las 7, a las 8, para que no se confundan, nos vemos mañana martes a las 7, con Javier Escamilla y su servidor Dani Guerra, Mejora tu vida sonriendo, denle like a la página, compartan esa transmisión por favor, a que más gente la vea, síganme por redes sociales, en mis páginas, con doble N y con Y, Dani Guerra, y bueno compadre, ahí están apareciendo, bueno aquí está, a ver dónde estoy, dónde estoy, aquí más abajo, aquí el pinche dedo para acá, aquí hay mero, están apareciendo las cintillas, tu teléfono compadre, que la semana pasada, no lo tenía agregado, ni la antepasada, sí, estaba castigado yo, ahí está, mira, ahí está Dani Guerra, su teléfono, 8182-5348-422, está chiquita, y otra cosa, la menciono de nuestros patrocinadores, saludos a Tacos Kiko, que está, mira, hoy por una situación personal, hablando de situaciones personales, no pudo mandarnos los tacos de cortesía, que nos manda, la próxima semana es doble, ya dijiste, ya, tiene barbacoa, de cebrada, manitas de puerco, manitas de puerco, papa, no perdóname, papa con huevo, no, no tiene, chile relleno, con huevito también, chile relleno, manitas, carne asada, pero son mañaneros acá, sí, sí, tiene machaca con huevo, chorizo con huevo, todos los guisos que te imagines, el que agarres, que digas, este, 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 están feliciosos, y sobre todo, de lunes a domingo, todos los días, desde las 7 de la media, hasta las 2 de la tarde, y las tortillas de maíz, las hacen ahí enfrente de ti, oye, compadre, uno de los éxitos, es eso de las tortillas, esta semana pasada, andaba todavía yo jalando, y llegué ahí con él, cómo llega la gente para llevar tacos, no para, o sea, como que son de oficinas, llegan y, oye, se alliantan 4 o 5 órdenes de tacos, para que no se vea feo que se los comen ahí 15, y también un saludo para Mario Alvarado, y su quinta Alvarado, que está ubicada, ay, no dije la ubicación de los tacos, es, eh, ahí en Ramón Oviedo, y Francisco Gómez, en la Colón de Buenos Aires, a la vuelta de Revolución en Chapultepec, Colón de Buenos Aires, y a una cuadra de ahí, en la calle, Ramón Oviedo, en el número 310, está la quinta Alvarado, si usted quiere tener, su despedida, cumpleaños, baby showers, aniversario de boda, divorcio, reconciliación, lo que quiera, circuncisión, una, si no se le han hecho, abre el arroyo, y luego ya contrata la quinta, llámele a los amigos de la quinta Alvarado, ahorita voy a dar el número de teléfono, están en la Colón de Buenos Aires, para que no tengas que manejar, fuera de Monterrey, y que a dónde voy, tiene alberca, tiene palapa, tiene asador, tiene baño individual de mujeres y de hombres, tiene regadera, tiene áreas verdes, todo está nuevo de paquetes, si usted ya me dice que vio la mención aquí en Te La Bañaste, precio especial, usted debe llamar al 811-078-4107, lo repito, 811-078-4107, Quinta Alvarado, y en Quinta Alvarado, también si quieres algún comediante, para que diviertan a tu público, a tus invitados, pues aquí estamos nosotros, ahí te pasan los teléfonos también, pues ahí está, a un paquete, un combo, exactamente, sí, bueno, ¿algo más, Jorge? Pues no, gracias por la invitación, la verdad, gracias a ti, gracias por acompañarnos, comparito, un gusto, esperamos que sea una de muchas invitaciones más, y que esto dure mucho, para que la gente, la gente que puso comentarios, no se engachan, compartan con sus amigos, no importa si ya no estamos en vivo, compartan, el programa está divertido, este, y si no nos ves la próxima semana, pues te la bañaste, pero pues la idea es que nos veas, comparito, ¿vas a estar en algún bar este fin de semana? El sábado, ¿puedo decir el nombre del bar? Sí, por favor, este, voy a estar el sábado abriendo el show, al Chiron Man, en el Navarrete, el sábado, este, en Escobedo, y la próxima semana, no sé, es algo muy bonito, voy el viernes, nunca, a mí no me gustaba trabajar el fin de semana, ajá, de Godínez, porque ya renuncié, pero voy viernes a Mérida, y sábado a Playa del Carmen, de Chaua, el Wiki Wiki, a allá, qué bonito, saludos a Wiki Wiki, mucho éxito donde andes, y nos vemos muy pronto por aquí, totalmente, nos vemos el próximo lunes a las 8, y mañana martes a las 7, sintoniza, Mejora tu vida sonriendo, transmisión de Facebook Live, Mejora tu vida sonriendo, mañana martes, y recuerda, próximo lunes, 9 de la noche, 9 a 10, si es que a las 9 ya nos fuimos, si, no, de 8 a 9, perdón, de 8 a 9, sí güey, es que ya no sé, güey, se me fue una neurona del otro, no, de 8 a 9, te la bañaste, nada más tenía una, y si no nos ves, te la bañaste, comparte, comparte, nos vemos el próximo lunes, gracias por vernos, buena semana, sonríe, muchachos, chau, chau, chau. Gracias por ver el video.